a la marca de los pies así de rojito pero si me siguen luego porque hay unos que si son como en el office llamados quieres tomando el sol estás tomando el sol? no quieres tomando el sol? a tostarte y que te pegue el sol estás tomando el sol? no yo no me quedo ok no nos duece de nada incluso con paro podría ser un poquito hinchadito aquí pero nada porque también no 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 no